La mortuoria, un lugar en el camino para perder la vida. En los pueblos de nuestro departamento se puede tener el privilegio de escuchar y hasta vivir múltiples experiencias que pueden sonar un tanto fantásticas o salidas de la realidad. Y que para alguien escéptico o poco creyente, con desconocimiento de la tradición oral e investigativa de estos pueblos, puede tomar como ideas o hechos irreales creados para asustar o generar algores populistas de un determinado lugar. Una de estas experiencias que se relatan en esta crónica son los acontecimientos de la mortuoria, un paraje de Antioquia que comprende los límites entre los municipios de San Pedro de los Milagros, Don Matías y Entre Ríos. Allí se encuentra un hermoso lugar en el que se aprecia un gran embalse de agua, con bordes cubiertos por bosques espesos propios del lugar. Esta represa fue creada por las inundaciones de Río Chico y Río Grande, para la generación de energía y acueducto, la cual abastece la mayor parte del Valle de la Burrá. Esta es atravesada por la carretera nacional de alto flujo vehicular y de auge turístico por sus especies endémicas. Este paraje recibió su nombre por una joven llamada Higelina, con ascendencia de bruja y una vida bastante peculiar, tanto que ha llenado de dudas a algunos que no saben si tomarlo como un mito o como una temida realidad. Se encarga cada día de seguir su venganza, acechando a quienes osen invadir su territorio, como los conductores de taxis, buses, camiones de carga y motociclistas, a quienes les aborden sus vehículos y la pueden observar solo mediante sus espejos retrovisorios. Quienes no paren, ante su solicitud de transportarla, misteriosamente, les ocurre un accidente en su trayecto. Se narra cómo cometió sus primeros crímenes y por qué lo hizo, además de que luego de matarlo los deja atados a los troncos de los árboles, dejando también en ellos profundos rasguños. Se narra, además, el último asesinato de un joven bañista que se quedó atascado en medio de sus aguas por una fuerza misteriosa. Algunos autores ampedreños y otros visitantes rumoran sus propias vivencias con la protagonista de esta historia. Según la historia, todo ocurre allí porque ella residía con su esposo, el cual fue vielmente asesinado por grupos al margen de la ley y, en su deseo de mantenerlo vivo, comete sus más terribles masacres para extraer sangre de los inocentes creyentes y robando sus almas para dejarlas a su voluntad. La historia de la mortuoria lleva mucho tiempo en la memoria de los pueblos, por eso fue fácil encontrar información acerca del relato. Se contó con las vivencias de varios sanpedreños, habitantes del pueblo San Pedro de los Milagros, que está ubicado a una hora de Medellín, por la zona norte del departamento, además de lecturas del periódico local. Virgelina fue una joven que mató a sus padres. Nadie sabe cómo ni por qué, pero se especula que fue debido a que no querían aceptar sus dotes, ya que en su linaje poseía sangre de bruja. Virgelina se fue a vivir con su tía, la cual poseía sus mismos dotes. Esta le enseñó todo al respecto de magia negra y aún en su adolescencia se enamoró perdidamente de un humilde joven sacristán, muy arraigado a sus creencias católicas, pero aún así aceptando el amor que ella le profesaba. Su tía no aceptó a este muchacho y le prohibió a su sobrina volverlo a ver, hecho que ella no aceptó y de la ira la asesinó, tomando con este acto también los poderes que su tía había adquirido por tantos años. Cuando decidió casarse con este buen hombre, llegó a vivir a este paraje, denominado para la época como el chispero, hoy la mortuoria. Allí con su esposo quiso iniciar una nueva vida juntos, lejos de las miradas acusatorias del pueblo de Domatías y Entre Ríos, con tan mala suerte que los miembros de un grupo al margen de la ley dieron muerte violenta a su esposo y, según dicen, también le hicieron perder el hijo que llevaba en su vientre, por lo que juró no sólo vengarse, sino mantener incorrupto el cuerpo de su amado para no quedarse solo. Por lo cual, basándose en embrujos, se ocultaba en el bosque cercano, observando a los que allá iban a disfrutar del paisaje o simplemente a pescar o a cazar, para acecharlos e incluso matarlos, para que con su sangre pudiera mantener vivo el cuerpo de su esposo y todas las almas de las víctimas que daban a su merced cuidando las aguas y el bosque que rodeaban el lugar. Su poder implicaba no sólo matar a las personas que no estaban protegidas, porque si vives en San Pedro, el Señor de los milagros siempre protege tus pasos y tu vida. Pero necesitada ella de sangre para alimentar la existencia de su esposo, aquella primera vez no sólo mató a uno no protegido o extranjero, como le decían en aquellos tiempos, sino también a uno protegido, que hizo revivir un poco a su esposo. Con tan mala suerte que un joven vio su cruel hecho y salió a contarlo a los lugareños, y peor aún, que su esposo ya vuelto a la vida, no quiso quedarse con ella por la maldad que había en su sed y en su alma. Ya no era la Virgelina Amán. A partir de ese instante, cuenta Doña Meri y otros, se iniciaron muchas más desapariciones en este paraje, todas ellas con signos visibles de cadáveres a los cuales parece que se les hubiera extraído toda su sangre, y con signos en el rostro de haber visto y vivido en sus últimos instantes de su vida algo terrorífico. Y no solo en ellos, también este bosque que parece petrificado en el tiempo, tiene en sus árboles las rasgaduras de uñas, que, aunque parecen de animal, no lo son por la fauna nativa que en este municipio habita. Son marcas de muerte. El recorrido oral e investigativo también da cuenta de que a principios del siglo XX ya se denominaba a este sitio como la mortuoria, y a aquella mujer también igual. Y que este lugar, por su belleza, no fue hecho para matar, pero a ella nada se lo impedía. Es la mortuoria una potencial asesina que hasta el mes de abril del 2019 dicen que cobró su última víctima, que fue un joven turista que decidió ignorar las adentencias de los lugareños y se sumergió a orillas del embalse, y como una sentencia de haber invadido el territorio perteneciente a ella, quedó atrapado entre el fango y los árboles sin que nadie pudiese sacarlo, a pesar de que solo estuviese atrapado de su cintura para abajo. Se describe por quienes han tenido el infortunio, o tal vez, podía decirse, la fortuna de verla y de saber que no es un mito, sino un ser real, como una monje joven, hermosa, de piel pálida, larga cabellera, que a la orilla de la carretera espera que pasen por allí y les pone la mano en señal de aventón, como se expresa en la cultura paisa. Todos saben que deben frenar y esperar que se suba, y lo saben porque a través de sus espejos pueden verla, y a veces sentir el olor nauseabundo de la sangre derramada. Hay de aquel que se atreva a dejarla allí parada. Su destino es un lamentable accidente en aquel mismo camino. Camino. Pero también se le considera la cuidadora de esos hermosos paisajes que allí, junto a la represa de Río Grande, han sido incorruptibles por los seres humanos, tal vez por temor, tal vez por respeto. Pero igual, sabes que si vienes a San Pedro de los Milagros, es un camino obligado para ir a verlos, aunque no lo hagas después de las siete de la noche. En frase de Fabián Cardona, un novelista sanpedreño, quien hizo parte de la investigación de la mortuoria, puedes correr cuanto quieras y gritarlo más fuerte, solo mira que es infinito mi trecho, y el eco escapó un día de miedo. Los pasos a su acecho ya sonaron, jugué entonces con sus vidas por deleite. De sus gritos y lágrimas reía, serán víctimas con tumbas en mi mortuosa. Esto, la cuenta del sufrimiento y tortura que puede llegar a causar ella en su deleite de matar y asustar a personas inocentes, tanto propias como extranjeras, con el fin de saciar su sed de venganza. ¡Gracias!